I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los precedentes ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a una nueva serie de Empyrean Galactic Survival Empyrean, pa' los amigos Bueno gente, este es un juego que Hace muchísimo tiempo que tengo en la biblioteca de Steam Y la verdad es que es un juego que Después de todo el tiempo que lleva Se actualiza bastante constantemente, vale Entonces yo veía que todos los días cuando abría Steam Tal, se estaba actualizando Actualización de Empyrean, actualización de Empyrean Digo yo, pero que leches, que narices han metido En este juego para que tenga tantísimas actualizaciones Le he echado un poco el ojo La verdad es que nunca lo he jugado, vale Tengo alguna idea sobre él Algunas cositas que he ido mirando Pues algún vídeo que me he visto y tal Y el juego es Pinta muy interesante, vale Es un survival en toda regla En un planeta desconocido Con animales desconocidos Dinosaurios, alienígenas Bueno hay un poco de todo Hay bases enemigas que te atacan Si te acercas Donde podemos encontrar muchísimo loot Es un mundo completamente destruible O sea que podéis cavar Destrozar el mundo completamente Tiene un montón de cosas Muchísimo contenido Y cada día mete más contenido Por lo tanto es un juego que la verdad Tenía en mi mente Tenía muchas ganas de echarle un ojo Y ya que quería hacer una nueva serie en el canal Que no fuese 7 Days to Die Para ir variando un poco Y poder jugar algún juego Que no sea 7 Days to Die Porque ya que entre mi trabajo Y Youtube Digamos que no puedo hacer otra cosa Que jugar a 7 Days to Die O estar Editando, subiendo Renderizando y demás Entonces me gustaría Tanto meter nuevas series al canal Como también tener un poquito más de variedad En el canal, vale Así que con este vídeo Básicamente este vídeo no va a tener muchos cortes Va a tener muy poquitos cortes Porque básicamente lo que vamos a hacer es Echar un vistazo Señaros un poquito todo lo que tiene Vamos a ir poniendo por aquí A esto Marsala Va a ser nuestro Nuestro Marsala Que coño Hola Marsala Invalid name Debe ser por el Por el este Pues nada Le ponemos aquí Pepón Ala Listo Básicamente Quería enseñaroslo Que lo viéseis La dificultad y todo esto Lo vamos a dejar así en medio Me han dicho también Que es un juego Muy, muy Hardcore Que es un juego muy difícil Hasta que tienes un nivel Digamos Bastante de Endgame O de Vamos Que ya llevas bastante jugado Por decirlo así No eres capaz de hacer muchas cosas Porque te matan En todo momento ¿Vale? Así que con la habilidad que tengo yo En este tipo de juegos Pues me veo ya Eh Jodido Así nada más empezar Bueno vamos a intentar llegar hasta Esa zona de ahí Que tiene agua Así podemos Eh Tener un poquito Estar en un Digamos Entorno En el que tengamos Plantas Que tengamos agua Y tengamos un poquito De todo Vale La premisa Pues no sé cuál es La de este juego Realmente Estamos cayendo en una En una cápsula Sin más No tiene muchas cosas Por aquí vamos descubriendo Nuevos Nuevas Eh Depósitos Nuevos depósitos Donde después podremos ir Picar Para conseguir materiales Ahí tenemos silicona Por ejemplo Y bueno Eh Creo que nos dan unos materiales Al estrellarnos En la propia Uy Ahí ya hay un bicho Au Auch Auch Bueno el juego A mi me gusta Visualmente Vale Es un juego que para mi Bueno Está bien Está lo suficiente Bien Eh Hecho Estamos hablando de que es un alfa Todavía está en desarrollo Vale Abriendo nuestro escape pod Que se llama Tenemos un montón de cositas Tenemos por aquí Una pistolita Tenemos por aquí Un taladro Una sierra eléctrica Una linterna Vamos a ponerla aquí en el 4 Medikit Muy importante Agua Comida Y El resto Bueno Survival constructor Esto supongo que lo tendré que colocar Bueno Luego le echaré un vistazo Vale Y Un generador de De oxígeno Vale De emergencia Ok Bueno pues también nos da un montón de balas Y tal Esto no se puede auto Autocolocar ¿No? No Parece que no Que lo tenemos que colocar a mano Pues vaya coñazo Bueno pues nada Vamos a dejar el escape pod Esto ya no No tiene nada Así que lo vamos a abandonar Cruelmente A nuestro vehículo Que nos ha Proporcionado la escapatoria Para llegar A nuestro nuevo hogar Lo que va a ser nuestro nuevo hogar Vale Tenemos por aquí Un bicharraco Me cago en la puta Que parió Que duro es Leches No se puede apuntar Vale Algo curioso Mira nos da carne Partes de alien Bueno Lo de que era un alien Más o menos Nos quedó bastante claro ¿No? Cuando vimos ese ojo Raro ahí Me suena A un personaje Ah si De los simpson A los alien de los simpson ¿No? Si 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 Tiene un cierto parecido Bueno pues Yo creo que por aquí Vamos a intentar Situar nuestra base Vale Con este Survival constructor Podemos hacer un montón de cosas Pero Tenemos por aquí Nuestro árbol De nivel Esto vale Tiene niveles Y por aquí Tenemos las cosas Que podemos ir descubriendo Ahora tenemos 10 puntos Por ejemplo Y podemos descubrir El generador Vale El tanque de fuel El tanque de oxígeno Y luego ya El carbobox Y el oxigen generator Que luego ya Eso lo Iremos Desbloqueando Más adelante Cuando subamos de nivel Y a mayores Tenemos por aquí Los blueprints Vale Con los blueprints Hacemos pues esta casa Por ejemplo La hacemos con un blueprint Ya prefabricada Podemos hacernosla Nosotros mismos Con bloques Vale Pero bueno Hay una serie de casas Que ya están prefabricadas Que renta más Hacerlas Si estaríamos nivel 3 En este caso Nivel 5 En este Vale Un montón de bases Que están guapísimas Mirad esto Que preciosidad Que chulada Y esto que ya es La base más tocha Que esta ya sería La caña Tenerla Y luego tenemos Naves Aparte de todas las naves Que aquí hay Que hay un montón de naves Que nos podemos hacer Mirad Para ahí todo lo que nos podemos hacer Vale Naves de rastreo Naves para poder estar En el espacio Naves de ataque De combate Por decirlo así Tenemos un montón De vehículos Porque esto Esto creas que no Esto es un vehículo Esto de aquí Parece más bien Un No me acuerdo Como se llaman Un over Bueno no me acuerdo Ahora mismo Como se llaman De los que andan Por el agua Vamos Bueno pues nada Vamos a Echar un vistazo A esto No se si podemos Hacer una marca En el mapa Estamos aquí Pero nosotros Creo que no podemos Hacer ninguna marca En el mapa Puede ser Acua Vale Aquí nos dice Madre mía Distancia Aquí nos dice Los Ah los mundos Los Los mundos que tenemos Nosotros estamos En Acua Estamos aquí Vale Y por aquí están El resto de De planetas Que podemos visitar Pues genial Esto está genial Vale Trading outpost O sea que aquí será Un puesto De venta Vale Y este es nuestro mapa Y aquí tenemos Una Una base Aquí tenemos una base Enemiga O sea Si nos acercamos a ella Nos van a dar Pal plus Nos van a dar Pal pelo Luego tenemos algo por aquí Que yo no sé muy bien Que es Que es esto de marketplace Que es Pues no sé Algo así Como una estación De tradeo Lo que pasa que esto Supongo que será Para el multijugador Luego le echaremos Un vistazo Y tenemos la PDA Que nos dice Lo que tenemos Que ir haciendo Vale Tenemos que colocar El survival constructor Lo primero Vale Pues nada Vamos allá Al 8 Ya que nos vamos a quedar Por esta zona de aquí Vamos a colocarlo Bueno Supongo que nos quedaremos Aquí arriba Tampoco no Algo un poquito más llano Aquí Porque ahí hay mucha caída Aquí En este sitio Aquí está Esto 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 es lo que buscaba yo Así Un sitio super llano Me encantan los sitios llanos Ya veis que En 7 days Me voy a Me voy a A las ciudades Precisamente Para Para tener un sitio llano Para construir Bueno y por aquí Tenemos pues cositas Que podemos ir construyendo Vale Que podemos ir Haciendo Para las cuales Nos pide Ciertos materiales Que tendremos que ir Recolectando por el mundo Básicamente Lo que hacen Todos los juegos De supervivencia Por decirlo así Por defecto Nos traen una serie De materiales Que podemos Utilizar Y podemos Hacer la moto Ya Pues nada La moto Nos la crafteamos Ya y la dejamos Ahí crafteando Porque de momento No la vamos a usar Porque nos vamos a venir Por aquí Tenemos jetpack También Vale Lo activamos En la J Y tenemos un jetpack Bastante chulo Funciona Creo que ilimitado No tiene combustible Pero tenemos una duración De salto Lo cual Pues está Está bien Está guapo Así que vamos a echar un vistazo Vamos a ver que nos encontramos Por aquí Ir cogiendo Todo lo que nos encontremos Mira Goldenrod Para hacernos té Era broma Pero si Las plantas son idénticas Yo no sé si es que han utilizado El mismo modelaje Si que Pero vamos Las plantas son Idénticas Hombre Igual 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 No Pero se parecen Un Ej Se parecen un Ej Bueno Vamos a coger de estas cositas Por aquí Y vamos a echar un vistazo A ver que nos encontramos Y cual es la mejor manera De Como bien veis Yo voy cogiendo De todo De todo O sea Y todas estas cositas Nos van a servir Para hacer otras cosas O sea Que imaginaros La cantidad De cosas Y esto en un planeta En otros planetas Tendremos otros recursos Y otras cosas O sea Imaginaros la cantidad De De cosas Que podemos hacer En la cantidad de contenido Que tiene Este Este juego Aparte de las naves Que os decía antes Que nos podemos hacer Este juego También tiene Workshop ¿Vale? Y en el workshop Nos podemos encontrar De todo tipo De cosas ¿Vale? Desde el halcón milenario De De Star Wars Hasta Yo que sé No sé No sabría deciros Tenéis Naves De películas Tenéis un montón De De cosas Ahí tenemos Un Triceratops Al cual Le vamos a dar ¡Ay Dios! Vaya bofetón Que nos acaba de arrear Vale Muerto Vaya leche Que nos acaba de arrear Estamos sangrando Necesitamos Tela A ver De donde sacamos La tela Vaya tela A ver De donde sacamos La tela Porque además Las vendas No nos las podemos Hacer encima Creo Blueprints Factory Nada Aquí no No tenemos No tenemos Nada Y seguimos Sangrando Así que Directamente Al 5 Y una putada Pero tenemos que usar El primer Medikit Esto Es una putada Porque realmente Nos podríamos haber Hecho vendas En casa Antes de salir Y no hubiésemos tenido Este problema Lo que no sé Es si tengo lo suficiente Para hacerme vendas Ahora volveremos Y le echaremos Un vistazo Bueno como veis Ahí la vegetación Es extensa Tenemos una Una motosierra Con la que podemos Talar árboles Vale Poquito a poco Vamos talando árboles Las animaciones Bueno Las animaciones No son de lo mejor Si es verdad Pero bueno Poco a poco Irán puliendo Lo digo yo Y luego Con el taladro Podemos ir Haciendo un agujero Parece Es muy similar A No recuerdo que juego Tenía un aparato Que era un terraforming No sé si era En subnáutica O no recuerdo cual Pero había un aparato Que era un terraforming Y no sé Me resulta así un poco No igual No igual Pero si similar Haciendo un agujero Bastante Bastante grande Como piquemos boca abajo Un ratito No hace falta mucho Ya os digo yo Que cuando os deis cuenta Tenéis hecho un cráter De volcán Un puto cráter De volcán Así de claro Os lo digo Así que Cuidadito Que luego para salir Llega un momento Que el Que el jetpack No No llega Así que vamos a tener Que estar un buen rato Picando Por decir así Hasta encontrar Una salida Bueno Como bien veis Los gráficos Pues no son No son los gráficos De un Yo que sé De un CryEngine O Realmente no sé Con qué motor gráfico Está hecho El juego Pero bueno Los gráficos son Agradables Vale Digamos que no son De estos típicos gráficos Que te puedes encontrar Por ahí Que dices tú Joder Macho No se podían haber molestado Un poquito más No En estos Pues oye No es lo mejor del mundo Pero no son Son agradables Son agradables Son bonitos El sol y tal Se ven los planetas Las lunas Van pasando Oye Está todo guapo La verdad A mí me gusta mucho No sé qué opinaréis vosotros Decidme por los comentarios Me gustaría que me comentárais Todo Un poco O sea Todo me refiero a Qué os parece de gráficos Qué os parece de contenido Qué os parece como juego Si os gustaría No os gustaría La serie Si Por cierto He sido yo que me he liado O para ahí tenemos el Para ahí tenemos nuestro Sí Creo que sí Bueno Vamos a darle Un tirito a este Vale Otro Va Ahí está Hay que pillarlos a distancia Vale Voy a llevar la carne ya Y voy a hacerla Porque no sé Si se pudre O no se pudre Entonces Prefiero ir ya Prepararla Es que no sé Si he dado un rodeo Y realmente Es ahí donde Sí Es ahí donde Tenemos nuestra base Vale Pues nada Vamos a echar un vistazo No sé cómo estamos De Ah Podemos quitarnos el casco Coño Estamos gastando Oxígeno Tontamente Y aquí El ambiente Madre mía El careto que tiene el nota El ambiente Se puede respirar Vale Tenemos nivel 3 Ya Así que vamos a acercarnos Y vamos a Hacer una casa Vamos a hacernos un hogar Que leches No Hay que Buscar resguardo También se va a hacer la noche Vamos a tener que utilizar la moto Yo creo Para ir a buscar los materiales Eh Vale Aquí tenemos la moto Que ya nos la vamos a poner encima Y vamos a ir dejando estas cositas Por aquí Ahí 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 Eso es Vale Aquí en comida Podríamos hacernos esto Vamos a hacernos la cantidad Que nos deje Madre mía Que montón De carne No sé si Pero que Narices De donde saca tanta Ah Vale Que le estoy mandando hacer Pero realmente No la va a hacer No la va a hacer Porque no va a tener material Para tanto O sea se va a parar Se va a parar Vale Ok Bueno Podemos añadirlo aquí A la cola La cantidad de cosas Que queramos hacer Otra cosa es que Se hagan Vale Otra cosa es que se hagan Si no hay material Se supone que no se harán Así que nada Vamos a quitarlas de aquí No sé si hay una manera Sí Hay una manera rápida De quitarla Que es con el shift De hecho Ahí Vale Y podemos hacer salami Un salami Vale Curioso Curioso Bueno pues nada Vamos a soltar la moto En el 8 Ahí está Además guapísima Tiene luces y tal Está muy guapa O sea el juego a mí Realmente A mí me Digamos que Me da curiosidad ¿No? No No es otra cosa Me da curiosidad Esto es un generador De oxígeno Lo que no sé Es si esto se tiene que colocar En una De momento De momento Lo vamos a dejar aquí Porque no sé Si lo tengo que colocar En una En una nave En una casa Si lo tengo que colocar En el mar Vamos a mirar Que nos pide hacer la PDA ¿Vale? Add fuel pack templates O sea que O sea que añadamos A Aquí Supongo El fuel pack Un fuel pack Vale A la lista de construcción Ok Vale Correcto Bueno una vez que termine Vamos a apagar esto Porque realmente No sé si consume energía Si no consume energía Show on map O sea que ahora mismo Nos debería aparecer Nuestra Nuestra base La moto Bueno una vez que nos vayamos De ahí lo miraremos Vale ¿Qué más nos pide esto? Oxygen supply Coloca un Generador de oxígeno Y enciende el generador De oxígeno Vale Para primero Para poder hacer eso Supongo que tendré Que desbloquear El generador de oxígeno Aquí O2 station Esto no es Eso no es Móvil constructor Se usa para craftear Esto es un constructor Como el que tenemos Pero más grande Supongo Con más cosas Para construir Vale O2 oxígeno Miscelánea Oxygen generator ¿Es este? El generador ¿Si? Ahora mismo Mira Nos podemos hacer ya La multitool La textura En symbol tool ¿Esto para que? Para hacer bloques Vale La multitool Para Deshacer Y reparar Y cambiar Algunos bloques Vale Y arma Nos podemos hacer El rifle de asalto Bueno Esto Aprender Nos lo podemos aprender No hacer De momento De momento Vamos a guardar Los puntos que tenemos Vale Para cosas Un poquito más Interesantes Voy a mirar de nuevo Que es lo que nos pedían Exactamente O2 generator Pues si Creo que era ese ¿No? A ver Corregidme si me equivoco Es mal vessel No Hover vessel O2 station En miscelánea O2 generator Esto es lo que tenemos Que aprendernos Así que nos vamos A aprender El Odox generator Y ahora El tema es Saber Donde se hace Esa va a ser Otra Motor Motor Computer Ta 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 Small generator Fue el tank Clon Water Largue Core Motorbike Vale Pues de momento Por aquí No veo nada Como hacer El Odox generator Así que Tendremos Que Buscarnos La vida Tendremos que Buscarnos La vida No se No se como Como narices Se hace Gente Ya os lo digo Desde ya No se como narices Se hace Pero lo que si Lo que si Lo que no se Es a lo mejor Si intentar subir a nivel 5 Y hacernos ya una base Un poquito mas grande Pero Hay que mirar También El material Que necesita Osea Ya de por si Esta base Necesita 660 De hierro 350 De silicón 140 De cobre Y 130 De Cobalt Mas Después nos tenemos Que aprender Tenemos que hacernos El growing plot El growing plot Que supongo que será De plantas O algo de esto Y esto nos pide Madre hierro La hostia La hostia De hierro Nos pide Y plata Joder Nos pide un montón De cosas mas Vale Esto nos pide Muchisimas menos cosas Lógicamente Es una casa Mucho mas pequeña Porque no se si Después me puedo Cargar la casa Porque supongo que Esta tendra Todo lo necesario Ahora mismo Para lo que vamos A hacernos Pero Growing plot Vamos a echar un vistazo A ver el growing plot Ese Donde se hace O O que Narices es Vale Antes de nada Growing plot Growing plot No hay un buscador O por lo menos Yo no veo un buscador Y eso No me acaba de De convencer Estaría bien Que hubiese un buscador Vale Pues eso no lo encontramos Casi me cargo Los cascos Madre mía Tengo aquí un cristo No Eso no lo quería mirar Quería mirar Aquí O dos Por aquí A ver si veía Si por encima El growing plot No Lo que nos vamos a tener Que aprender Es esto De hecho Lo vamos a desbloquear Ya Y vamos a echar un vistazo A ver si se puede hacer Largue constructor No es ese Creo El que hice Yo hice uno Que era móvil Computer Yo hice uno Que era móvil Constructor No ese Pero bueno Largue constructor Supongo que será El siguiente paso Que tenemos que hacer Necesitamos Dos de computer Dos de control de bicis Cinco de electronics Diez de metal Componentes Cable, motor y pipes Madre mía De mi vida Santísima Del amor hermoso De la virgen Del pilar No tengo Todo eso O sea Tengo aquí Para hacer y tal Pero No sé si me dará Creo que vamos a tener Que salir por materiales A dolor además Bueno De primeras Vamos a ir buscar Un poquito de De materiales Vale Para que veáis la moto Y tal Decidme que esto Nos mola muchísimo Está guapísimo A mi Por lo menos Me encanta No sé que opináis Sobre ello Ah y tened cuidado Si tenéis este juego Tened cuidado con la moto No hagáis como en el 7 days Vale Que Que Vais andando Le dais a la ley O salís de la moto Que aquí Si hacéis eso Dos con dos Dos con tres Vale El centro De donde están Los materiales Es aquí Si hacéis eso La moto sigue Como le dais a la en marcha La moto sigue para adelante O sea Os la puede liar Así que nada Bueno vamos a ir picando por aquí Vamos a ir cogiendo un poquito De De silicon Deposit Vale Conforme vamos cavando Podemos ir spameando Continuamente la E Si queremos Vale De momento voy a ir rompiendo así Porque yo ya me conozco Y Y puedes hacer un agujero Terrorífico Ya os lo digo Vamos spameando Continuamente la E Si queréis Porque Va soltando los Ores Y Nosotros lo vamos cogiendo Estas no son Vale Son esas Que acaba de caer ahí Vale Eso lo cogemos Y esos son los Ores En sí Y aquí ahora me dice El depósito Que le queda 99% De 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 Ores O sea que Todavía hemos cogido Nada más que el 1% De la cantidad de 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 silicona O no sé que coño era esto Silicona Que hay aquí O sea que podemos seguir cavando Tranquilamente Nos marca La cantidad de recursos Que quedan todavía En los puntos que localizamos En los depósitos que localizamos Lo cual está A mi forma de verlo Está genial Así ya Cuando termines De minar el recurso Ya ni te molestas En volver al sitio Ya Te piras para otro lado Y andando Vale El taladro funciona con gasolina Vale Así que Tenemos que andar con cuidado Intentar coger El material De momento justo Que nos haga falta Hay un bicho por ahí arriba Vamos a activar el jetpack Ahí está el cabroncete Te he escuchado Cabrón alien Tol ojo Tol ojo Tol ojo Tol ojo Tol ojo Cabroncete Vale Perfecto Tenéis que tener cuidado Porque también hay enfermedades De aquí yo creo que ya No vamos a coger más Silicon ore Where is my motorbike Ahí está Y se nos marca El constructor Vale De maravilla Así que nada Vamos A tirarnos Aquellos bichos Mirad pa' aquello Hay dos grandes Y tres pequeñitos Pero no sé lo duros Que son Así que Voy a pasar De ellos Y allí arriba Hay más De hecho voy a Darme la vuelta En serio estoy chocando Contra una plantita Si Puede ser Bueno Pues voy a darme la vuelta Y vamos a Pirarnos Hacia el otro lado Lo que podríamos a lo mejor Es dejar La silicona Mira 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 como tumba Mira como tumba No sé si puedo atropellar A los bichos estos Voy a mirar A ver si los puedo atropellar Si se daña la moto La verdad es que no tengo Ni idea De nada En esos aspectos Vamos a mirar A ver Vamos con este No Chocas con él Pero no lo atropellas Bueno pues nada Hay un montón De estos bichos Quieto Hay un montón De estos bichos Por aquí O sea que comida En ese aspecto No nos va a faltar Lo cual tampoco No está nada mal Porque estos bichos Se matan relativamente fácil Vale Y Yo que sé Dan comida ¿No? Y eso nos va a venir genial Para no tener que Gastar nuestras Nuestros recursos De comida Y poder tirar de De los recursos Que tenga El planeta Donde nos encontremos Bueno a ver Supongo que En la moto Podremos poner Accesorios Porque como bien Veis ahí Largue Residential Complex ¿Qué coño He descubierto? Un complejo Residencial Un complejo Largue Residential Complex Un complejo Residencial Pero eso Es Residencial Habrá Enemigos Echamos un vistazo A ver ¿Qué os parece? Vamos Esto está justo Justo hacia ahí Vale Vamos a echar un vistazo A ver si no nos atacan Es que además Tienen unas torretas Con rayos láser Y nos atacan Desde el quinto Coño Con perdón De las palabras Yo ya sé que soy Que soy un mal hablado ¿Vale? Lo siento muchísimo Es mi Es mi forma de ser Lo siento gente Ya sé que en youtube No se puede ser tan mal educado Pero Yo lo soy Lo siento Lo siento de veras Niños Tapar las orejas No No, 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 no No, 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 no Soy amigo Soy amigo Soy amigo Que soy amigo Me cago en tu Puta calavera Ah Joder ¿Dónde está? Aquí Uh La que nos ha dado Vale Ahora Mucho cuidado Madre Lo que tenía esto Ahora mucho cuidado aquí Que Bueno Yo torretas de momento No veo Vale En principio Torretas yo no veo Así que De aquí Podríamos Yo creo Sacar un montón de De material Si traemos El Esto se puede romper A ver Tendríamos que hacernos la multitool Yo creo Para poder Porque esto no se puede No, no se puede romper Son cristales blindados Por decirlo así De alguna manera Supongo que algún sitio Estará abierto Supongo que incluso Habrá puertas y todo Para algo Tanques Estos son tanques de oxígeno Si No Tanques de fuel O sea que ahora mismo Realmente no hay corriente En la base Y por eso Eh Uh Que se abre la puerta Y todo A ver Oh que guapo Y aquí Esto que es Esto podemos Funcionar Ah vale Que no tiene Que no hay Oh pero si aquí Hay comida Y la leche De cosas Que dices Que dices Vale 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 Oye y esto Para que era A todo esto Porque por ahí No hay puerta O si No Por ahí no hay puerta Vamos a encender La luz Y lo que no sé Es si puedo Ah con esto Se ve muchísimo más Además Uy que maravilla Vale Pues nada Vamos Vamos a echar un vistazo A ver que nos encontramos Por aquí Nada Otro sitio igual Que no lleva a ningún lado Vale Esto aquí dijimos que era Eh no no Esto es otro lado O sea aquí aún hay más comida Que de hecho Nos vamos a llevar esto Y nos lo vamos a comer Ya Vamos a dejar aquí Las raciones de comida ya Que no nos hacen falta Las raciones de comida Podiendo comer Como Dios manda Ahí está Que maravilla Chico Vale Y esto Oh Piezas de metal Componentes Pero que maravilla Bueno Yo me lo voy a llevar todo Podríamos venir a vivir aquí Realmente Pero yo que sé No No es plan No Habría que alimentar todo esto Esto va a requerir un montón de energía Y ahora mismo Eh Para aquí ya vine ¿No? Sí Eh Ahora mismo no estamos nosotros Para estar manteniendo esta Esta pedazo de base ¿No? Digo yo No sé No sé que opináis vosotros Si queréis que Me quede por aquí O tal Pues me lo decís Por los comentarios Pero vamos Yo creo que Esto es un área reci... Ahí va Ah que hay un... Vale Que hay un rocket drone Vale Pues podríamos aprovechar La seguridad de la base Ay su puta madre No, no, no No aprovechamos nada Ya de hecho A ver como salimos de aquí Sin que... Sin que nos reviente la boca Bueno A ver Es una putada Ya podían llevar Sensores Eh Porque Joder Tengo que darle a la E Cada vez que entro a un sitio Agua purificada Más comida Más comida Balas Eh... Balas de 12 mil... Vale, otro Uff... Veremos a ver como coño salimos de... De aquí, eh Yo quiero entrar ahí Ahí, 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 ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como una impresora 3D O algo así Puede ser Pero es que esto es una maravilla Hijo de mi vida No sé si las cosas se pudren aquí Es otra cosa que tendremos que investigar Esto Tampoco se puede encender Vale Y aquí tenemos Es que esto es una locura O sea, esto está petado de cosas Por todos lados Vale Eh... Vale, ahora viene el problema Ahora viene el problema Ahora viene el enorme problema Bueno, vamos a ver Vamos a comernos una maxiburger Con queso Ahí está Y a ver si nos sube La vida No nos sube la vida Vale Eh... Sin embargo, la comida la tenemos casi a tope Vamos a comernos una... Una galletita A ver A ver, galletita Todavía no nos sube la... La esa Pero sí nos sube vida Pues... Supongo que tendré que beber también, ¿no? Digo... Digo yo No sé ¿Esto se puede juntar con esto? Sí Vale, pues vamos a beber El agua no nos la marca por ningún lado O sea, tenemos que beber porque sí Tenemos que beber porque sí Porque realmente el agua no nos la marca por ningún lado Nos dice aquí Food Comida nada más Bueno, pues nada Vamos a ver Vamos a ver qué podemos Perdón por ese soplido al micro Vamos a ver qué podemos Vale Eso nos ha salido bien Ahí eso va a pegar contra la... La base No va a conseguir darnos Ahí Eso es Eso es Perfecto Pero bueno Donde hay uno Donde hay uno hay dos Así que hay que tener mucho cuidado Joder Vale Hay que tener muchísimo cuidado Porque, bueno Aparte de eso se nos está haciendo de noche Así que nos vamos a ir Si queréis Que vuelva a esa base Que continúe mi... Que siga... Bueno, la tendré que seguir saqueando Vale, si queréis que haga algo en ella Pues ya... Pero yo creo que lo mejor es hacernos nosotros Nuestra propia... Nuestra propia base, eh Aquí en el agüita Aquí en la playita, eh Todo guapa ahí Yo creo que sí Yo creo que sí Hacernos nuestras propias defensas Yo creo que sería lo suyo, ¿no? Bajo mi punto de vista Creo que sería lo suyo Bueno, vamos a irnos Hacia casa Así también sabremos si se nos pudre la comida Vale, porque tenemos la comida allí en... En nuestro... No me va a salir ahora Survival... No sé como coño ponía Jeje Perdonadme, chicos Digo yo que de la moto Supongo que se podrán colocar algún tipo de accesorio Porque si veis tengo del 1 al 9 Pero no... No puedo usar Pero sin embargo sí que me puedo mover por ellos Así que... Quiero imaginarme que se podrá usar algún tipo de accesorio Vale, dándole a la L Tenemos la luz propia del casco Y luego, si queremos a mayores Podemos llevar con nosotros la linterna Vamos a ir dejando por aquí Todas las piezas que nos hemos encontrado Que han sido unas cuantas Vale, todo esto Ya casi no coge... Bueno, yo le meto hasta que pare de coger Ya cuando pare de coger Vale, yo meto todo ahí Venga, va ¿Qué tiene? ¿Un hueco infinito esto? ¿O cómo va el tema? Bueno, cosas cogen, eh? Un montón de ellas Para ser exactos Vale, y ahora nos tendríamos que hacer Clone Camber ¿Esto para qué se utiliza? Ah, un punto de spawn Mmm... Muy interesante Muy interesante Y para esto nos falta Un control de bice Tres electronics Y tres cables O sea, nos falta nada realmente Para tener esto Eh... Vale Lo que sí que nos podemos ir haciendo Son con la silicona Que teníamos por aquí No sé dónde están Los bloques de silicona Ya nos podemos ir haciendo De hecho, si le damos a Shift Va de 10 en 10 O hace el máximo Es que no entiendo muy bien Cómo va el tema Esto lo vamos a quitar de ahí Lo encendemos Vale, y que vaya ¿Dónde están los... El silicón ore? Ahí 54 10 A ver, un segundito, eh Hace de 10 en 10 Por lo que veo Cada uno son 10 Y nos quita 5 O sea, que maravilloso Vamos a tener un montón No sé si funciona lo mismo Con todos los materiales Pero bueno Tendríamos que salir a buscar Eh... Metal Silicón la tenemos aquí Al lado de casa Tendríamos que salir a buscar el cobre Y hemos visto por ahí Que hemos descubierto Un segundito Que hemos descubierto Epsilon Comcenter MK1 Eso de MK1 Me da a mí Y esto de admin TS Aqua No sé, lo de silic... Prometium Prometium, vale Esto de MK1 Me da a mí Que va a ser pupita, eh Y lo de Aqua Pues no sé Aquí hay cobre Aquí hay cobalto Y aquí hay cobre Y esto era de silicona Tendremos que darnos Un paseíto Por aquí Por esta zona A ver si descubrimos oro Que necesitaríamos... Eh... oro Digo... Iron Que necesitaríamos iron Para ir empezándonos A hacer todas las cositas Que necesitamos Y también sería interesante Hacernos una nave De las de tierra De las pequeñas Vale De... Esta no Esta es del espacio Nave para estar en el espacio Esta Que sería una nave rastreadora Por decirlo así Para rastrear Eh... lo que viene siendo Esta zona De hecho yo creo que sería Lo mejor que nos podríamos hacer De primeras Porque creo que esta nave Tiene todo lo útil Para estar Me refiero Tendrá Un generador de oxígeno Un purificador de agua O algo de esto Seguro Y realmente no nos pide Muchos materiales Iron Ingot Nos pide 290 Cobre 140 Cobalto No nos pide muchos materiales De hecho en la próxima En el próximo capítulo Si realmente decidís Que... Que tengamos Próximo capítulo Que eso va a estar En vuestras manos Más que en las mías Estoy ya a nivel 7 Eh... Nos haremos Tanto una base Tanto una base Como una nave Vale Saldremos a buscar materiales Acabaremos de saquear Esa... Eso que nos encontramos ahí Esa estación Eh... Lo que si nos tenemos que hacer Es esto, eh Para removing Esto Nos lo tenemos que hacer Porque puede ser Que nos podamos quitar Cositas Que podamos Eh... Robar Cosas Por decirlo así Vale Que eso nos vendrá Muy pero que muy bien El resto de puntos De momento Como no sé bien Esto será para hacer Contenedores en... En las naves Y demás Para poder guardar Cosas en la nave Y como no sé muy bien Por donde me va a guiar El juego Por donde me va a mandar Pues... De hecho no me puedo hacer Ni el generador de oxígeno Porque necesito El... El siguiente Constructor Pues de momento Me voy a ir dejando Eh... Las cosas así Vale Que esto Eh... No me dice por aquí Donde lo puedo hacer No... Te puedes quitar Vale Si empezamos en agua No necesitamos Crear el generador Digamos De oxígeno Hasta más tarde Porque Si nos quitamos El casco Nosotros podemos Sobrevivir Por decirlo Por decirlo así Vale Así que Esta parte No... No hace mucha falta Pero bueno Tendríamos que hacernoslo igual Para ir pasando De capítulo A capítulo Y ir pasando En lo que viene siendo El tutorial Bueno La PDA Y por cierto Que aquí me pone Single player Misiones O sea Que tenemos además Tenemos un montón de De misiones Un montón de cositas Que hacer No sé si nos dan Mira Diez coins nos dan Y luego podemos ir Al trader Vale Que viene siendo Aquí En mapa En mapa Podríamos ir En el planeta Al trader Que está aquí Y con lo que consigamos Con las monedas Que consigamos Y tal Y los materiales Que tengamos Le podemos Le podemos vender Digo yo Y comprarnos cositas Cositas to chulas Naves nuevas Y cosas así Bueno chicos No sé que os ha parecido El juego A mí Me está gustando Me está gustando mucho Y la verdad Es que agradecería Vuestro feedback Para poder seguir jugándolo Vale Así que nada Espero que me digáis Por los comentarios Todo lo que opináis Del juego Vamos a salir Que no quiero pasar Ni un momento En el juego Sin Sin hacer nada Vale Vamos a salir Así que nada chicos Espero vuestro feedback Espero que me contestéis Que me digáis Lo que opináis Sobre el juego Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Lo dejáis ahí Apoyado Con un buen like Todo lo que queráis Me lo dejáis Por los comentarios Y nada más chicos Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Dale a like! 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 ¡Dale a like!